El IBEX cae un 0,28% hasta los 8.786 puntos en una jornada de pérdidas generalizadas para las bolsas europeas y para Wall Street. El selectivo español rompe así una racha de 7 subidas consecutivas y empieza en negativo una semana que estará marcada por la reunión del Banco Central Europeo el jueves después de que Mario Draghi anticipara medidas para alejar los temores de deflación. Desde el punto de vista técnico el selectivo español no puede con la resistencia de los 8.900 puntos y los analistas de Bolsamanía explican que no sería raro ver una corrección del IBEX hasta el entorno de los 8.600 puntos. No obstante los expertos advierten que el fortísimo rally de las últimas jornadas hace que las pérdidas de este lunes no sea algo por lo que debamos preocuparnos. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com